O sea, el señor nunca mostró interés en acercarse a mí, ¿sí? Nunca ha demostrado, nada más cuando fue el hecho del accidente mandó un licenciado, el cual ya nunca regresó. Ni se han hecho responsables. No se han hecho responsables de nada. De ningún gasto. Él tiene, él tuvo fractura de cráneo, las secuelas pues se pueden ver, él no habla bien, no camina bien, ¿sí? Él quedó en estado vegetal, gracias a Dios, pues ahorita ya hemos avanzado mucho, pero el señor hasta ahorita no se ha acercado para nada. ¿Aquí cuál es la exigencia de que pague los gastos? Simplemente que se haga justicia, ¿sí? Que se haga justicia porque el señor ha dicho que pues él, no porque él está apoyado por el señor gobernador, pero pues veo que pues hasta ahorita ya se está haciendo justicia, ¿verdad? Y espero que el señor gobernador pues no lo apoye en esto porque es algo que él hizo. Yo quiero justicia. ¿Cuánto fue el desecho, señora, y cuánto lleva su hijo en rehabilitaciones, o cuánto han gastado también en esto? Hemos gastado mucho, la prueba está que el niño todavía sigue en el teletón, Galtamira, si ustedes gustan pueden ir a preguntar. Los gastos han sido muchos, muchos, muchos gastos. Él estuvo tres meses en el hospital. ¿En qué hospital? En el Canseco. ¿Cuándo fue y cómo fue el desecho, señora? El 9 de abril del 2012. ¿Cómo fue? El niño iba en una moto cuando el señor se pasó el alto y lo aventó. El niño cae, el niño incluso vio la camioneta y vio quién era. ¿Qué camioneta era? Era un explore roja. ¿El secretario venía manejando? Sí, el secretario venía manejando. ¿Qué edad tenía su hijo en ese momento? Mi hijo tenía 15 años, el señor venía manejando. De hecho, cuando vimos la camioneta, después él la reconoció, reconoció al señor. Prácticamente su hijo le cambió la vida, señor. Prácticamente su hijo de madre, tarde no depósito. ¡Gracias!